Soy Juan Martín Alonso, tengo 25 años, toco el bajo desde los 14 años, formo parte de dos bandas, Dobby y Fat Sam, y toco música porque quiero tratar de transmitirle a la gente lo que yo siento cuando toco y escucho música. En mi familia en realidad siempre fueron deportistas y me inculcaban más eso, viste. Yo tenía que jugar al rugby, hacía tenis, natación, todo ese tipo de cosas. Y por ahí medio también con una manera de llevarle la contra, empezó esta manera de encarar la música. Y después, bueno, me encantó y al final me aprendí porque me encanta y me di cuenta que la música me genera algo re especial. Que no me creía capaz, por ahí, de desarrollarme como músico, como para vivir de la música, como estudiar y ser un músico sisionista o trabajar de ese lado, hoy en día lo veo distinto y la verdad que a veces me arrepiento por ahí de no haber tomado ese camino. Hay cosas que no vuelven atrás, te buscas y encontrás algo más. Siempre fui como muy, o sea, no tuve mucha autoestima o por ahí confianza, si se quiere, ¿no? Era más bien como de tirarme abajo y de hecho nunca pensé que iba a tocar con otra banda. Para mí era o Falsam la pegaba con la música o vamos con otra cosa. Entonces me preparaba para esa otra cosa. Tener dos bandas es una complicación. O sea, sería más fácil ensayar la misma cantidad de horas con una sola banda que tener que dividirlo en dos. Más que nada porque una de las cosas más difíciles de tener una banda es coordinar a la gente. A veces con tus amigos que por ahí no están en el ambiente es difícil hacerles entender cuando le decís, no, no puedo salir porque tengo ensayo o no puedo salir porque toco o che, no puedo jugar al fútbol porque tengo ensayo o tengo que hacer un trabajo práctico o lo que sea. Todo eso es, digamos, son cosas a veces difíciles de explicar para el que no está haciendo lo mismo, ¿viste? De entender. Más cuando, ¿cómo le explicás a alguien que es tu trabajo pero en realidad perdés plata con tu trabajo? Es medio difícil también. Después los sacrificios personales son muchos. O sea, si esto lo ve mi novia va a ser la primera en entender todo el tiempo que esto lleva y sobre todo tiempo, ¿no? Es más que nada el sacrificio de elegir, usar el tiempo que te queda disponible para esto y no para otra cosa. La industria de la música en general cambió en todo el mundo a partir de internet y todo ese cambio de que ya el disco no te mantiene, que es lo que mata las discográficas que eran antes por ahí los que llevaban la batuta de todo. Después, respetando al músico, no, si se quiere. Ahora hay que buscársela de otra manera también, ¿no? A veces duele, a veces la verdad queda bronca, otras veces decís, la verdad no me importa y hago lo que quiero y también eso me hace feliz. Y hay un montón de gente que por no animarse a hacer lo que quiere también sufre y por ahí no la pasa bien. Tampoco eso está bueno. Entonces es un poco, la esperanza siempre está en decir ojalá en algún momento esto se corrija o por lo menos yo logre hacer valer mi trabajo. Si uno es una nueva movida donde muchas bandas emergentes van a lograr mostrarse y empieza a haber una nueva cultura del consumo de música y de otras cosas culturales que se había perdido un poco y que es difícil. Viste, acá, salvo géneros específicos, no hay mucho la cultura de ir a un lugar a ver bandas X. Siempre va a ver a la banda de un amigo o lo que fuese. Y entonces eso a veces es difícil porque tus amigos vienen y les puede gustar un poco y otro poco te vienen a bancar, pero en algún momento necesitas que te escuchen otra persona que no sean tus amigos. Y ahí es donde entra el papel de la difusión como parte clave para poder progresar. Ahora, si vos me decís que vienen y me plantean cambiar el arte que yo estoy haciendo ahora, ya es otra cosa. Porque en realidad, no, yo estoy tratando de transmitir algo con eso y si vos me condicionás eso, dejo de transmitir lo que quiero transmitir. Pero nunca me dio ganas igual de mandar necesariamente todo al carajo porque igual lo disfruto, pase lo que pase. ¡Gracias por verarre!